Con un pliego de seis puntos, comunidades campesinas, indígenas y afros del Cauca lanzaron arengas y consignas en donde se destacan puntos como el rechazo al proyecto de ley sobre el tema de baldíos, implementación de zona de reservas agroalimentaria y apoyo para la continuidad del proceso de paz. Estamos exigiéndole al gobierno que nos cumpla con las promesas que se nos hizo desde el paro nacional agrario y desde el paro cafetero del año anterior. Bueno, ustedes también están exigiendo continuidad de los diálogos de paz. Sí, una de las pavos, de lo que más nos preocupa en este momento es el rompimiento, o sea, ese rompimiento o paro o cese de las actividades en la mesa de diálogo. Afirmó que también reclaman su derecho a protestar y a asociarse, pero lo que más les preocupa es una posible ruptura del proceso de diálogo que se surte en La Habana, Cuba. Las mayores intenciones nuestras es que el Estado se dé cuenta que no solo el campesinado está presente en este momento, sino los compañeros indígenas y compañeros afrodescendientes que hacemos parte de estos procesos del CIMA, de marcha y de otras organizaciones populares en el departamento del Cauca. Frente a la posible firma del decreto autonómico y la entrega de tierras a las multinacionales, pidieron tener en cuenta a sus comunidades para que puedan desarrollar sus propios proyectos de vida. Denuncia, las denuncias contra el proyecto de la ley de baldíos que hoy el gobierno nacional está impulsando a través del Congreso Nacional, donde se le va a entregar las tierras denominadas de baldíos a las multinacionales y a los grandes terratenientes. O sea, nuestro país no tiene derecho a vivir el campesino pobre, sino solamente el rico. Entonces, nosotros queremos que haya igualdad. Finalmente, se refirió de manera delicada al secuestro del general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, secuestrado a manos de las FARC en zona rural de las Mercedes, departamento del Chocó. Si se detiene a un general que lo detuvieron por estar en sus negocios de narcotráfico, porque es un narcotraficante reconocido en el Chocó, lo cogieron las FARC, y qué pena, pero si lo cogieron, estaba en un territorio donde conocía y sabía que había presencia de ellos. Entonces, ¿por qué se fue solo? Gracias. 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 Gracias.